Si un día despertaran y se dieran cuenta que dentro del grandioso cosmos infinito e inconmensurable ustedes no son nada más que una pequeña mancha, un destello de algo que pudo haber sido mucho más ¿Qué se sentiría? ¿Qué pensarían? ¿Cómo reaccionarían? Pues en esta ocasión vamos a responder esta misma pregunta desde la perspectiva de uno de mis personajes favoritos de la animación Ben Tennyson de La Dimensión Sin Reloj Quisiera que hubiera algo, no lo sé, algo más Así que con todo esto dicho y aclarándoles a aquellos que conozcan el canal que este es uno de mis videos de tipo B que a los que les interese les debería estar apareciendo en la parte de arriba una lista de reproducción con el resto de mis videos tipo B que son básicamente los análisis más serios y de temas más complejos Pues podemos comenzar Espero que disfruten este video porque la verdad significa mucho para mí ya que me identifico mucho con este personaje Ahora sí, pase intro Antes de empezar a hablar de Ben sin reloj Tenemos que hablar principalmente de Ben Tennyson La versión original que conocemos de toda la vida Ya saben, el chico que consiguió su reloj, obtuvo poderes y se convirtió en el héroe más grande del multiverso Gracias por tu ayuda, Ben Tennyson Bien, no entraré mucho en detalles sobre este tema debido a que bueno, ya le dediqué su propio video de 20 minutos a la moralidad de Ben Y sinceramente creo que deberían verlo si es que les interesa este tema Ignoremos el spam Pero en pocas palabras, lo que quiero decir es que incluso antes de todo esto, antes de convertirse en un héroe, de tener poderes increíbles y todo lo demás La gran realidad es que Ben solo era un buen chico Eso es lo que define a Ben Sin importar si tenía el poder para actuar o no, él intentaba hacer lo correcto Que a pesar de ser prácticamente contraproducente y básicamente a usar más daño del que soluciona Al menos demuestra que Ben, por naturaleza, es alguien amable y bueno A lo que quiero llegar con esto es que independientemente de tener el Omnitrix o Ben Siempre estuvo en la naturaleza de Ben el ser bueno Él siempre trató de ayudar a los más, si los trató como iguales o personas que valen lo mismo que él Incluso cuando era un niño y era un arrogante de mierda, seguía respetando a los demás Podemos ser amigos, podemos patear traseros para hacer el bien en vez de dañar a los demás Puedes venir con nosotros Pero a pesar de todo esto y que sabemos que el carácter de Ben es mayormente positivo y que disfruta hacer el bien La realidad es que aunque yo mismo he dicho anteriormente que el Omnitrix no define a Ben Lo cual es cierto, Ben es bueno independientemente de tener el Omnitrix o no La verdad es que sí es una herramienta que es extremadamente útil para que Ben pueda desarrollar esas capacidades El tener el Omnitrix, aunque no defina a Ben como un héroe, lo que sí hace es darle las capacidades de actuar como uno Si descubro que hace esto, tal vez pueda ayudar a la gente Digo, realmente ayudarlos y no solo empeorar las cosas Y Ben sin reloj representa lo que hubiera pasado si Ben, una persona con la voluntad de hacerlo correcto Y definitivamente los deseos de hacerlo, no hubiera tenido la forma de desarrollarlo Él nunca hubiera tenido los medios de convertirse en un héroe Eso es lo que vamos a ver en este video Exactamente que se siente el saber que puedes dar más El saber que tienes el derecho, la capacidad, la inteligencia o lo que sea que tú sientas que eres capaz Mas sin embargo ya sea el mero destino, el universo o inclusive tú mismo Lo que te detiene de convertirte en tu máximo potencial Eso fue divertido, como ser un superhéroe La historia de Ben sin reloj es especialmente interesante debido a que se debe saber que en el universo de Ben 10 Ben Tennyson es una constante Da igual que pase, da igual que Ben seas, da igual la dimensión, la historia, el contexto Ben Tennyson siempre va a cruzar su camino con un Omnitrix No necesariamente significa que Ben vaya a utilizar el Omnitrix Hay varias historias en las que hemos visto como es que Ben no es el único portador También hay universos donde Max o Gwen utilizan el Omnitrix, por ejemplo Sin embargo esto siempre da pie a que Ben se involucre en el mundo de la magia, de la hechicería, de los aliens, de la tecnología, etc Dándole un medio de ser útil, un medio de hacer el bien, un medio de ser especial ¿Pero qué pasa cuando todo eso no existe? ¿Cuando simplemente eres normal? Cada Ben Tennyson en el tiempo y espacio ha cruzado su camino con ese Omnitrix Sin embargo, tú no De cierta manera la persona más especial del multiverso a su vez era la más común Ben Tennyson en esta dimensión no era nada especial, no tenía habilidades únicas, no era nadie diferente a lo normal Y eso es lo que más me gusta Si bien muchas veces he hecho videos donde he hablado sobre cómo es que Ben sirve como una especie de paralelismo con el espectador Cómo es que su crecimiento era similar al de los espectadores que lo veíamos Y por eso Scaling Force representaba un Ben más adulto y todo ello La verdad es que sí, hay ocasiones en las que es muy difícil relacionarse a Ben porque, bueno A fin de cuentas, no todos los días vas a encontrar a un tipo capaz de destruir el universo Pero Ben sin reloj es el otro lado de la moneda por completo Es alguien tan normal y común, con aspiraciones, deseos de cambiar, deseos de ir a otros lados y conocer el mundo Que es simplemente difícil no entenderse con él Ni siquiera necesito analizarlo, estoy seguro que si ven los capítulos podrán entender de lo que estoy hablando La idea de simplemente ser como él Tal vez todos están satisfechos Sí, pues yo no quisiera que hubiera algo No lo sé, algo más Y ve aquí lo interesante Ben Tennyson, al menos en esta dimensión Me gusta mucho por la idea de que él es un potencial desperdiciado Es una sensación y emoción que todos hemos sentido alguna vez Eso estoy seguro Ya sea por su entorno donde se criaron La situación socioeconómica O inclusive cosas más similares como su forma de pensar En algún momento todos hemos llegado a pensar que Simplemente no estamos dando lo mejor que podríamos dar Y para mí, el mensaje que querían entregar con esta historia Es que, en ocasiones, es cierto Hay veces que el mismo universo nos va a limitar No hay cosas que podemos controlar Es cierto, la vida dentro de lo que cabe depende meramente de lo que uno quiera hacer Lo que queramos y lo que deseamos está a nuestro alcance en la mayoría de ocasiones Solo debemos ponerle el empeño Pero, hay que recordar que La vida no siempre es así No siempre vamos a poder lograr las cosas simplemente con esfuerzo, dedicación o lo que sea Hay veces que simplemente vamos a fallar Que las metas y cosas que deseamos están fuera de nuestro alcance Pero, he aquí la magia de este personaje Si bien era simplemente fácil solo rendirse y vivir una vida común Tal como el universo lo deseaba Debido a que, dentro de lo que cabe, el universo de Ben Sin Reloj era realmente pacífico Realmente él no estaba en la obligación de hacer todo lo que hizo Claro, estaba siendo perseguido por Vilgax y todo lo demás Pero, ¿genuinamente creen que Paradox no pudo haberse encargado del problema de cualquier otra manera si hubiera querido? Entiendo que este no era el objetivo de la historia Y, sinceramente, estoy forzando un poco la narrativa aquí Pero yo siempre lo he visto de una manera que Me da a entender lo siguiente Si bien es cierto que no siempre vamos a lograr las cosas simplemente por gracia divina Hay veces en las que el mundo nos va a fallar y no podamos lograr las cosas Sinceramente, nada de eso debe detenerte Quizás tu historia no está destinada a suceder tal como debía Quizás sea cierto Quizás haya veces que directamente el mundo vaya jugando en tu contra Que hayas empezado con una mala mano O que, bueno, tal como fue en mi caso Simplemente no sientas que sea suficiente Pero eso no debe ser lo único que te importa Inclusive aunque estés jugando con una mala mano Inclusive aunque estés, no lo sé, perdiendo en la vida Eso no significa que uno deba simplemente aceptar la realidad Uno debe ser capaz de seguir adelante Seguir y seguir y seguir y seguir Porque aunque siempre vamos a tener dificultades Y definitivamente nada va a salir como queramos Es bueno simplemente seguir avanzando No por algún premio o algo así Ben sin reloj no iba a obtener absolutamente nada de lo que estaba haciendo Su vida iba a volver a ser común y corriente cuando todo esto acabara Pero aún así siguió ¿Por qué? Pues la respuesta puede variar dependiendo de quién le preguntes Sin embargo mi interpretación de todo esto Es que simplemente seguía adelante porque A fin de cuentas Él quería ser especial Él quería ser un héroe Y la mejor forma de hacerlo Era perseguirlo Así fuera una única vez Así todo volviera a ser normal después de esto El mero hecho de querer hacerlo Fue todo lo que hizo falta para poder ayudar Eso es lo que me gusta La idea de que aunque empecemos con una mala mano en la vida Podemos seguir avanzando Podemos cambiar todo a nuestro favor Eso me gusta No me malentiendan Esto no significa que la vida se va a solucionar o algo así Por Dios, no Inclusive en el mismo especial Se ve como al final Ben sin reloj tuvo que entregar el Omnitrix Y su vida Si bien ahora va a estar más involucrada con los plomeros y demás Sigue siendo dentro de lo que cabe normal Gracias por prestarme tu Omnitrix Fue muy divertido ser un héroe Le hiciste honor al nombre Pero estas experiencias lo ayudaron a crecer Y de hecho, según declaraciones oficiales Más adelante este Ben estaría interesado en volverse un plomero Y empezar a involucrarse más en este tipo de temas Demostrando que a fin de cuentas Aunque su vida haya empezado siendo algo totalmente normal Y lejos de explotar su potencial Él tomó ese destino Y lo convirtió en algo más O bueno Como diría Paradox en este caso Las historias pueden ser contadas de muchas maneras Sí, hay tantas formas de contar una historia Pero es lo que las hace interesantes Jamás puedes predecir cómo van a terminar Fácilmente podría acabar el video aquí Ya que ya hablé de lo más importante de Ben Y de hecho, di hasta un bonito discurso al respecto Y bueno Básicamente terminé Hablando del final de este especial Pero aún así Hay otro aspecto de Ben de esta dimensión Que me gustaría hablar Ya hablamos acerca de cómo es que el universo Le dio una mala mano a Ben en todo esto En esta ocasión Él no era especial No tenía ninguna forma de ayudar a los demás Y vivía una vida que Bueno, seamos honestos Era bastante aburrida No hacía nada especial Y realmente era lo que llamaríamos Una persona totalmente común Tratando de vivir una vida Que no era para él Y si bien no hay nada inherentemente malo Con ser común La realidad Es que eso nunca hubiera funcionado Para este Ben Pero aquí lo que me interesa A pesar de no tener la más mínima idea De qué tenía que hacer De cómo ayudar a los demás Y bueno Como vimos en este mismo especial Él estaba completamente aterrado De todo lo que estaba pasando Lo cual por cierto me gusta mucho Porque es rara la ocasión En la que vemos a Ben estar asustado Igualmente como mencioné al inicio Está en la naturaleza de Ben El ayudar a los demás Cosa que Ben sin reloj compartiría A lo largo de todo el especial Vemos como es que él A pesar de estar en una situación Totalmente No sé cómo decirlo exactamente Antinatural Creo que sería la mejor forma de decirlo Estaría totalmente dispuesto A pelear y ayudar Él no quería ser un estorbo Y eso me gusta mucho La idea de que a pesar de no tener La más mínima capacidad de ser algo Él aún así mantiene la motivación Y los deseos de ser útil Quiero correr Quiero ayudar De hecho uno de mis momentos favoritos Del personaje Proviene de este mismo capítulo Ben se encontraba Directamente derrotado No tenía absolutamente nada que hacer Y Vilcax ya estaba listo Para acabar con él Hace unos segundos Vimos como es que estaba asustado Pero al ver que Vilcax Tenía un punto débil Igualmente lo atacó con palabras ¿Lo has perseguido por una década? Parece que ese tonto Es demasiado listo para ti Y eso es algo que me gusta Mucha gente piensa Que Ben hace chistes Para liberarse del miedo Que en parte sí Él mismo lo admitió En el fuerte de la creación Tal vez eso es mucha información En tu cabeza Cuando tienes que ganar Si pretendo que todo Es una broma Cuando el tiempo venga Podría hacer lo que tenga que hacer Y aunque esto sea totalmente cierto También hemos visto Como Bs tras Bs También lo utiliza Como arma psicológica Una forma de atacar A sus oponentes Inclusive cuando no puede pelear Una forma extra De defenderse Ya sea a nivel personal O para tratar De desestabilizar al oponente No lo abran Cero el fin de MLG Lo que quiero llegar Es que inclusive Aunque estaba totalmente indefenso Y débil ante Vilgax Aún así Hizo lo posible Para defenderse Aunque fuera con palabras Ben Sin Reloj Es una persona Que se encuentra Constantemente Viviendo una vida limitada No puede dar el 100% De sí mismo Porque no tiene forma De expresarse No tiene una forma De liberar todo su potencial Al nunca haberlo experimentado En primer lugar Pero es la idea De que hay algo más Esperándolo Lo que hace que finalmente Despierte Y eso es algo que amo Porque para mí Representa la idea De que todos Dentro de lo que cabe Tenemos un potencial Algo que nos puede llevar A aspirar a algo Aún más grande De lo que somos Solo necesitamos encontrar La situación Para explotarlo Y para Ben Sin Reloj Por más paradojico que fuera Fue la destrucción Del multiverso Lo que lo llevó A convertirse En un verdadero héroe Llevándolo a otro De mis momentos favoritos Del personaje Que sería el siguiente Que les mostraré Porque bueno Siento que sería difícil De describirlo Una de mis escenas Favoritas De la franquicia Porque representa Un montón de cosas A la vez Desde la decisión De Ben Cómo es que mira El Omnitrix Para intentar Encontrar fuerzas Cómo es que desea Cumplir los deseos De Ben De convertirse En un héroe Y el mero hecho De que esto está cumpliendo Su deseo A la vez De convertirse En algo más Algo especial La comprensión De Paradox Simplemente Este momento Es increíble Y si algún día Vuelvo a ser Otro top De momentos De la franquicia Esto estará aquí Pero bueno Ya que me encuentro Hablando de momentos Geniales De Ben Sin Reloj Y aunque esto Ya no tiene Tanta importancia Para la narrativa Siento que no voy A tener otra oportunidad De mencionarlo Una de las cosas Que más me gustan Es que a lo largo De este especial Vamos viendo Cómo es que La falta de especialidad De Ben Sin Reloj A su vez Resulta ser Lo que lo hace Irónicamente Especial El Ben Prime Lo mencionó En cierto momento Pero es claro Que la versión De Ben Que mejor lo representa Es esta El típico Es un reloj Sé un héroe Pese a que la gente Suele olvidar Pero en realidad Veríamos su resolución En la segunda parte Cuando vemos Cómo es que Ben Es capaz de enfrentarse A Virgax Incluso sin el reloj Ignoremos por un segundo Que tuvo ayuda De otros cuatro Ben Sí una Gwen Pero ok A lo largo De este especial Vemos cómo es Que Ben Sin Reloj Poco a poco Aprende a convertirse Más en un héroe Empezando siendo Un novato Totalmente asustado Incapade de ser Prácticamente nada Y terminando Siendo un héroe Hecho y derecho Lo que me gusta Es que más adelante Los comentarios Confirmarían que Inclusive Tras haber devuelto El Omnitrix Y que volviera Una vida Entre comillas Normal Nos enteraríamos Que estaría Actualmente Considerando Entrar a la Academia De Plomeros Y volverse uno más Confirmando Que toda esta experiencia Sí sirvió Para marcarlo Y aunque el mismo Universo Lo quiso mantener Alejado Él Terminó encontrando Su propio camino Y ahí lo genial Ben Sin Reloj Es simplemente Una representación Del espectador Alguien que vive Una vida Completamente normal Y sin nada interesante Sucediendo en medio Pero que si Deseamos hacer algo De verdad Ponemos el empeño Y vamos Contra corriente Sigue siendo posible Hacerlo Quizás no exactamente De la manera Que te gustaría Tipo Ben Sin Reloj No encontró Un Omnitrix Mágicamente Y se convirtió En un superhéroe Pero si pone el empeño Y sigue estudiando Y convirtiéndose En un plomero Pues puede involucrarse Mucho más En la vida De los demás Y eso es lo que me gusta Ahora sí Con todo esto dicho Pasemos a conclusiones Que Bueno Creo que sería Todo lo que hace falta En este video Ben Sin Reloj Es uno de los personajes Más importantes E interesantes De Ben Dias A mi parecer Como hemos visto A lo largo de este video Debido a lo relatable Que es Todos los personajes Tienen de alguna manera Algún tipo de Aspecto Que los vuelve interesantes Algo que los relaciona Con el espectador Y hace que les tengamos cariño Pero de todos los personajes Que hay en la franquicia Para mí El más comprensible Y con el que más se puede empatizar Es Ben Sin Reloj La idea de ser una persona Totalmente normal En un mundo Donde todos los demás Son especiales Es algo con lo que Al menos yo A nivel personal Me identifico bastante Y todo este video Únicamente existe Para No lo sé Hablar Y que yo pudiera Relajarme un rato Pensar sobre la idea De que aunque nadie Sea realmente especial En el mundo Aún así Tenemos la capacidad De hacer lo correcto Y bueno Destacar a nuestra propia manera Creo que eso era Todo lo que quería decir En esta ocasión Espero que hayan Disfrutado el video Aquí es donde iría El nuevo dibujo Del puesto número 7 Pero aún no tiene lista Su presentación Así que Por ahora Esto sería todo Recuerden ver el primer capítulo De 5 años después Ya está el aire Últimamente YouTube No me está recomendando tanto Así que Rayos Así que Compartan Disfruten Den like Y todas esas cosas Espero que les haya gustado El video Y esto es todo por ahora Sonic Fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!